¿Cuál es la carrera en Perú a la que solo puedes postular dos veces en tu vida y hasta los 30 años? Los alumnos de esta institución reciben más de 2.000 soles mensuales por estudiar y tienen la posibilidad de representar al Perú en otros países y organismos internacionales. En Perú, existe una institución donde sus alumnos reciben 2.050 soles mensuales por estudiar, lo que equivale a dos sueldos mínimos. Para poder ingresar, los alumnos solo pueden tener hasta 30 años al momento de la postulación y no pueden haber sido eliminados en más de un proceso. La carrera diplomática es el único proceso en el Perú que presenta como requisitos tener máximo 30 años y solo haber sido eliminado una vez en ediciones anteriores. Si logras ingresar a la Academia Diplomática del Perú, podrás trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, representando al país en otras naciones y organismos internacionales. En total, estudiarás cuatro semestres académicos en la ADP durante dos años y al egresar tendrás el título de diplomático de carrera, validado por la SUNEDU, y el grado de maestro en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.